¡El reino del mundo es una historia! Los delinaron. Le cortaron la lengua, le echaron gasolina en la cara... Pero antes era como ¡Boom! 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 Me sentí esta estufa... Que son seres que no piensan, que no analizan, que no interpretan. Todo en la naturaleza tiene un dueño espiritual y nada puede ser utilizado sin su permiso. Sin mirar nada absolutamente, con una escolta o un metro. No es la opción de que ustedes se quedan en taparrabos y viven como en el pasado.